Hola que tal, buen dia Bienvenidos a su canal Las manos magicas de Mirna Hoy les voy a compartir un video de como preparo ceviche de surimi Y los ingredientes son los siguientes Varitas de surimi Limón Sal Cilantro Pepino Cebolla Jitomate Y mango El mango tiene que estar maduro pero macizo Vamos a picar el mango Cebolla Cilantro Pepino Vamos a pelar el mango y los pepinos Cilantro Un rato Ecанс T reproduce C élé bien aquí ya los tenemos bien peladitos ahora vamos a picar todos los ingredientes el surimi lo vamos a picar en cuadritos muy pequeños y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bien amigos, aquí ya lo tenemos bien picado Ahora vamos a picar los demás ingredientes Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video